ya puedes conseguir totalmente gratis esta ropa militar de bandido por el nuevo evento de 21 pilots en roblox el enlace para reclamar la más rápido está abajo en la descripción de este vídeo con tu cuenta de roblox iniciada aquí simplemente le das clic al botón verde obtener luego clic en este otro botón obtener ahora y listo ya tendrás el premio fácilmente en tu inventario de roblox